¡Suscríbete al canal! a ver si tu pasa de pie no te pasa nada ¿vale? pero si pasa agachado te mueres esto es como algo parecido como la roca que estaba en la difundio igual si no sabéis lo que estoy hablando pues os dejo el vídeo en la descripción y antes había una roca que te mataba ya la han parcheado y bueno por si tu ves ahora es una puta pared yo flipo una pared, una roca, lo próximo va a ser lucifer que tu entras en una cabañita y te encuentras que lucifer y te mata eso ya va a ser lo próximo amo y pa' parque placentero tirando pa' bloques porque esto es surrealista chavales la verdad también quiero deciros que apoyéis este canal y tal con like, suscribirte porque últimamente estamos dándole caña al canal y que han... bueno ahora mismo estoy subiendo el vídeo lo subiré mañana de 18 o lunes pues el jueves el solo nuevo desafío y nada chavales como siempre os lo caeré al canal si veo desafíos difíciles si lo veo fáciles como que no lo voy a subir ¿sabes? mata a este tío la cabeza y te come un cuño pues como que sabéis lo que hay que hacer bueno estamos aquí en el bloque, en el bloque de Prudis y bueno, el sitio es este, ¿veis ese hueco ahí todo guapo, todo todo chulo? pues mirad, vamos lentamente y vamos a pasar de pie vale, 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 de pie, de pie no pasa nada, vale estamos aquí tranquilitos, con mi skin de Taku, vale, de pie no pasa nada ahora vamos a ir agachado venga, venga, esto ya es surrealista lo próximo es que, es que, que va a ser lo próximo, de verdad chavales que va a ser lo próximo, vamos, vamos a hacerlo otra vez porque vamos, es que si pasa agachado, muere y si no, yo no entiendo espérate, y si cogemos, a ver, si cogemos y si nos caemos agachado, morimos morimos, morimos vale chavales, otro, otro bug de mierda otro guño más, para Fortnite parece que, están diciendo que en el último parche la cagaron mucho y efectivamente, cada parche que mete, cada bug que entra yo flipo, la verdad, venga, vamos a pasar de pie vamos a coger las cosas, vámonos, venga venga, ahora cogemos y nos tiramos agachado, venga, agachado boom, muerto, venga, vámonos y bueno, por cierto, si queréis comprobarlo ir a bloque, la verdad para colear un amigo está bien y bueno por si en youtube, pues, esto es todo, la verdad un poco más, pues, colear un amigo aquí decirle, mira que hay luz, pues, agáchate no sé qué, coelo, el tío se agacha y muere y si no, pues, es tontería y no, porque si sabe que va a morir, es una tontería espero que hayan gustado, like, comenté favoritos chavales, que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego porón, porón, porón chavales, 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 ch Gracias.